desde que inicié esta serie analizando los call of duty para dispositivos móviles ninguno absolutamente ningún otro ha sido pedido tanto como el call of duty black ops zombies y entiendo el por qué creo que todos los que estamos aquí probamos y adoramos este juego en su momento así que a petición de ustedes mismos hoy les traigo el análisis de call of duty black ops zombies para android el que sí fue realmente el primer call of duty lanzado para dispositivos móviles por lo que debemos tener eso en cuenta a la hora de hacer el análisis este juego está bien puntuado en los portales de crítica decir verdad y siéndole sincero este juego yo lo probé en su momento mucho y me lo he pasado muy bien por lo que tal vez esta sea mi crítica más suave hasta ahora pero no por eso me voy a privar de destrozar al juego el caso es que veremos que fue de él que le aportó la saga o es muy malo acompáñenme a ver esta pequeña retrospectiva qué tan malo fue call of duty black ops zombies comenzamos empecemos directamente por los gráficos ya lo saben y en este juego pasa algo curioso este juego salió un año después de black ops 1 un juego que si bien no tiene buenos gráficos nada que ver con modern warfare 2 salió un año antes y aún así le duplica en gráficos es un juego competente por el contrario este black ops zombies es terrible es simplemente horroroso se ve mal el nivel de detalle es terrible las texturas se ven feas porque no tienen gracia son colores opacos y ya no tienen mucho más en cuanto a ambientación es sencillamente insultante todos los mapas tienen un tono gris tienen una niebla que no queda bien strike team que fue el juego que analicé en el episodio anterior por lo menos le apuntó a tener unos grandes gráficos como los de black ops 2 en cambio este black ops zombies termina imitando a world at war el juego con peores gráficos de toda la saga los peores de muy lejos y ni siquiera lo imita bien si algo bueno tiene world at war es la ambientación la inmersión la paleta de colores es perfecta tiene un buen nivel de detalle y eso la música o sea tiene de todo en cambio este juego es algo desabrido en vez de parecer el juego que sacó activision de manera oficial parece más un fan made y de los malos además no y ni les hable de las animaciones que también son pésimas son súper pochas son simplonas se ven cutres solamente el retroceso o el apuntar a los zombies son animaciones terribles un nivel de detalle terrible cuando las armas se paca punchean también se ven mal o sea apenas se ven y a ver sobre el sonido a ver qué es esto cara la maldita olimpia a qué suena a carajo parece arma de san andrés es feo verdaderamente lo hicieron desde cero pero sin ninguna razón además en strike team por ejemplo aunque sea intentaron imitar bien los sonidos y dieron una calidad es verdad en cambio esto es insultante y siento decirlo así pero el juego es sencillamente poco profesional está hecho como sin ganas sin ninguna pasión sin gracia está hecho como solamente para vender saben no tiene ningún sentido ahora dejemos de lado eso ya que no se debe juzgar a los juegos por su aspecto gráfico pasemos a hablar de la historia que no tiene conseguir puntos es realmente difícil abrir el mapa completo es un objetivo real conseguir todos los perks es un objetivo real para capunchear es algo importante verdaderamente no necesitamos de un objetivo como tal para pasarnos la bien tenemos la opción de hacer rondas y créanme que jugando bien se pueden hacer muchas o en ascension y call of the dead podemos optar por hacer el easter egg que no están completos en comparación a las versiones de consolas eso es verdad pero siempre se agradece los mapas están bien en general kino pues es kino no tiene mayor misterio es el mapa de rondas por excelencia ascension y call of the dead son más de lo mismo puedes hacer tus ronditas muy de chill relajado o te puedes hacer el easter egg y matar a george romero pero ahora bien lo mejor de este juego es sin discusión es el dead ops arcade tremendo modo bro zombies en estado puro diversión sin parar muy simple pero es que es justo lo que un juego móvil de la época debía ser simple y entretenido nada más en cuanto al gameplay tenemos una versión reducida de black ops 1 no hay dolphin dive no hay el mismo sentido de fluidez en la movilidad todo es algo más tosco el retroceso del juego también pues bueno es un añadido aunque este retroceso sólo se da si apuntamos algo que no es realmente necesario el juego entiende la dificultad que teníamos los jugadores de esa época y como aún no sabíamos jugar con cuatro dedos por lo que es bastante cómodo disparar desde la cadera aunque a distancias nunca viene mal apuntada en los mapas tenemos lo que siempre hemos tenido armas en las paredes que vienen muy bien tienen precios justos y son las mismas que siempre fueron tenemos también los perks de toda la vida tenemos un montón de armas el mismo catálogo que tuvimos en black ops 1 y esto es genial porque esto es como si sumáramos los dos catálogos de los juegos que habíamos visto antes o sea si juntas el catálogo de black ops declassified y de strike team y si lo sumas no tienes la mitad de armas que tienes en este juego es algo que siempre viene bien el juego se siente fresco en el sentido en que por aquella época abundaban los clones de call of duty aún más en dispositivos móviles por lo cual es una bocanada de aire fresco ver algo que se asemeje verdaderamente a call of duty algo que tenga la licencia call of duty y en cuanto al dedo pues poco margen de error tenían desde su concepción el dedo pues arcade está diseñado para jugarse en un viejo arcade algo sumamente adaptable aquí en el mundo de los dispositivos móviles por lo cual era más difícil fallar que hacerlo bien hay algo que tengo que destacar sí o sí porque me parece una maravilla es el modo cooperativo de este juego podríamos jugar hasta cuatro jugadores en la misma partida y ya todos sabemos que el cóctel de emociones que es call of duty zombies se potencia si le añadimos a la ecuación el factor amigos por lo que se volvía un auténtico espectáculo además había un sistema de call of duty points aparte de los puntos normales que pretendía suplir a los puntos en situaciones en las que no tuvieras reservas así podrías por ejemplo activar trampas comprar armas ventajas o lo que fuera pero este sistema no funciona del todo bien pretende que pagues por esos puntos lo cual es una ridiculez porque y aquí otra novedad de este juego podrías guardar la partida salir y volver a entrar cuando quisieras por lo que era muy fácil reunir puntos si me preguntas a mí este sistema de guardado es brillante dado que entiende que el jugador más casual no tiene horas enteras para dedicarle al juego tiene apenas unos minutos así que poder guardar la partida es una ventaja enorme es muy conveniente este juego fue bueno a decir verdad sé que me pasé tres pueblos con la crítica hablando de los gráficos y el aspecto del sonido los detalles más técnicos del juego son nefastos pero de resto tiene demasiadas virtudes no olvidemos que es un juego del 2010 una época en el que casi nadie miraba el mercado de los móviles y la industria en este medio apenas estaba dando sus primeros pasos y yo considero a este juego un adelantado a su tiempo demostró que se podía hacer calidad jugable no técnica en un juego para móviles porque recordemos que ya habían hecho desde classified que estaba en una consola portátil no para móviles así que este juego tiene un sinfín de virtudes aún a día de hoy sigo esperando que call of duty mobile el al menos en cuanto a sus zombies se parezca este juego lamentablemente corrió un triste destino ya que en diciembre de 2015 el juego fue eliminado de la play store por activision ya que no tenían ningún interés en actualizar el juego y empezaba a ser incompatible con los dispositivos de nuevas generaciones por lo que fue borrado y olvidado para siempre tengo recuerdos realmente buenos en este juego me lo he pasado muy bien y ya que todo el mundo me lo pedía creo que ustedes también tienen buenos momentos y la verdad tenía ganas de repasar este juego tal vez fue el primer intento de call of duty de condensar los zombies en un solo juego algo que a mí no me desagrada personalmente sería algo muy interesante de ver a día de hoy o sea se lo imaginan todos los mapas de la historia reunidos en un solo juego que tenga yo que sé el motor gráfico de black ops 3 o algo así o algo como un editor de mapas o un sitio para publicar tus mapas imagínense los buenos gráficos buenas mecánicas chicles por aquí armas especiales por acá de todo eso sería genial es verdad que no salió bastante bien fue apenas una versión prototípica de esto que les estoy proponiendo pero a diferencia de los demás no me parece tan insultante y me parece hasta buen juego la verdad y bien con este juego habríamos terminado los juegos clásicos principales de la saga sé que nos quedan todavía los call of duty de nintendo ds y claro el call of duty mobile pero ese último me lo reservaré para otro vídeo así que quiero ver su apoyo abajo en los likes y en los comentarios para que traiga ese análisis de los call of duty de nintendo ds lo más pronto posible y bueno díganme qué opinan de este black ops zombies lo probaron que les pareció los leo y bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado mucho y sin más que decir nos vemos la próxima adiós